También se le puede decir que es el esfuerzo humano pagado en efectivo, en dinero. Este valor interviene como parte importante en la formación del costo de producción. Es uno de los elementos del costo, ¿verdad? Es el proceso de transformación de los materiales en producto terminado. Requiere la participación del recurso humano, servicio por el cual la empresa paga una remuneración denominada salario. Clasificación de la mano de obra. En la otra presentación vimos justo que había una mano de obra directa y una indirecta. La directa interviene directamente en la transformación o elaboración de la materia prima para hacer un producto final y la mano de obra indirecta no interviene directamente, ¿verdad? Pueden ser supervisores, veíamos el ejemplo del área de mantenimiento, otras personas que son necesarias pero que no intervienen directamente en la fabricación. Entonces hay sistemas de salarios. Salario a base de tiempo es aquel que se paga con base en el tiempo trabajado, que puede ser una hora o por día. También a base de producción o bien que se le llama destajo. Este sistema consiste en pagarle al obrero de acuerdo con el trabajo desarrollado fijándole una cuota por cada unidad producida. La ventaja es que se desarrolla la habilidad del colaborador, incluso llega a la especialización, conoce el costo de la mano de obra directa y se obtiene una mayor producción, que eso a su vez puede ser una desventaja. Porque puede aumentar el desperdicio de los materiales porque la gente está preocupada en producir un montón y ya no le pone atención a la cantidad de materiales que utiliza. Puede obtener una calidad dispareja, no todos los productos van a cumplir con la misma calidad, a menos que así se requiera. Y existe el peligro de sobreproducción, porque no le estamos pagando a la gente por hora, sino por unidad producida. Entonces va a empezar a producir todas las unidades que le sean posibles en el día, con tal de recibir un mejor salario. Entonces corremos el peligro de tener una sobreproducción. Esto, yo sé que ustedes ya lo vieron en clase, son las prestaciones laborales, cómo están distribuidas y nos da un total de 41.8366. Lo pongo aquí como recordatorio porque lo vamos a utilizar. Bueno, entonces en función de eso hay un sistema de salarios por incentivos. Cualquiera de los sistemas de salarios puede mejorarse, los dos que vimos, combinándolos con incentivos, que son premios que tienden a lo siguiente. Uno, mejorar la calidad, economizar el material y economizar tiempo. Los incentivos son complementos de los sistemas de salarios a base de tiempo o de producción, como les mencionaba. Teniendo la finalidad de otorgar un premio al trabajador, ya sea en lo personal o en grupo, tomando como base un aumento de la producción, mejoramiento de calidad y ahorro de material. Dentro de los sistemas a base de incentivos que existen actualmente, se pueden señalar los siguientes. Está el sistema Taylor y este sistema implica la fijación de las cuotas por pieza para obreros de bajo rendimiento y para obreros de alto rendimiento, determinándose una producción estándar para una jornada de trabajo. Se aplica en aquellas industrias que tengan un porcentaje fuerte de gastos indirectos en relación con el costo total de producción. Con este sistema se trata de eliminar a los operarios de baja productividad, porque tenemos una producción estándar. Entonces, en función de eso, vamos a darle un incentivo a quienes se consideren obreros de alto rendimiento, colaboradores de alto rendimiento, porque cumplen con ese estándar o lo superan. Y también vamos a poder determinar quiénes son los colaboradores de bajo rendimiento, porque no llegan ni siquiera a esta cantidad estándar. Acá les hago el recordatorio de los elementos del costo, que son estos tres, materiales directos, mano de obra directa y gastos o costos indirectos de fabricación. Los materiales directos y la mano de obra directa constituyen el costo primo y la mano de obra directa, y los gastos indirectos de fabricación, los costos de transformación o conversión. Ahora vamos al ejemplo directo. Acá vamos a ver Taylor. Nos dicen que tenemos ocho horas de jornada diaria. La proporción diaria de costos indirectos por obrero es de 10 quetzales, dólares o pesos, como lo quieran ver ustedes acá. La tarifa alta por pieza, o sea, a los de alto rendimiento, es de un quetzal de nueve piezas o más. O sea, incluye las nueve piezas, de nueve piezas o más. Y una tarifa baja por pieza, o sea, se va a pagar 90 centavos a quienes salgan menos de nueve piezas. Y aquí tenemos los datos de los colaboradores, obreros y las unidades que han producido en el día. Ya sabemos que son ocho horas diarias, 10 quetzales de costos indirectos. Le vamos a pagar un quetzal si producen de nueve unidades en adelante, o 90 centavos si producen menos de nueve piezas. Ok. Entonces vamos a hacer nuestro cuadrito. Yo acá les puse letras a las columnas para que sepamos cuándo tenemos que multiplicar qué columna con cuál. Y lo cual está bien porque nos ayuda, ah, bueno, para sacar la columna D es B por C. Sí, pero también traten de identificar qué es lo que están multiplicando. Acá el salario por obrero, por ejemplo, va a ser las unidades por la tarifa de unidad. Entonces, para que ustedes aprendan a interpretar qué están haciendo, qué datos están tomando y qué datos están obteniendo. Para cuando les hagan una pregunta, ustedes sepan a qué columna ir, a qué fila ir. Y ahí está la respuesta. Entonces, estos datos ya nos lo dieron. Acá están los nombres de los obreros o el número o el código, independientemente de cómo se lo den en el caso. Tenemos las unidades. Verón, Elik, una consulta. ¿Este sistema lo indicará el ejercicio o alguna forma de determinar qué es Taylor? A ver, a ver, a ver, a ver. En Emerson, ¿cuál es la particularidad de Emerson, Armando? Es que eso es lo que no sé, Elik. Es que viera que la verdad estaba un poco perdido en este punto. En Emerson nos dan un porcentaje de eficiencia. Que se le da un premio por un porcentaje de eficiencia. En Taylor nos dan una tarifa para obreros de alto rendimiento y para obreros de bajo rendimiento. Aquí no usamos porcentajes. Muy bien, Elik, gracias. Muy amable. Ok. Bueno, entonces ya tenemos acá la columna de obreros, la columna de unidades, que es información que nos dan, que ellos, es la unidad de producción de cada uno de ellos. Bueno, tarifa por unidad. A los obreros de menos de nueve unidades les vamos a pagar noventa centavos. Entonces, a Ana, ¿cuánto le vamos a pagar? Sí, ella hizo seis unidades. Noventa centavos. Noventa, Elik. Ok. ¿Cómo vamos a determinar su salario? Vamos a multiplicar las unidades que ella realizó por la tarifa por unidad. ¿Cuánto nos dan? Cinco cuarenta. Cinco cuarenta. ¿Cuál es el costo indirecto por obrero? Esto ya no lo dieron en el caso. Ahí decía en el planteamiento. Diez quetzales. Diez, así es. Ahora, ¿cuál es el costo de conversión? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el costo de conversión? ¿Cuáles son los elementos del costo que están integrados dentro del costo de conversión? Mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Ok, eso lo tienen que tener claro. Entonces, ¿cuál es la mano de obra? El salario por obrero, ¿verdad? Porque esta es nuestra mano de obra más los costos indirectos. Entonces, el costo de conversión va a ser de quince cuarenta para Ana. Cinco cuarenta más diez de los costos indirectos. ¿Cómo obtenemos el costo unitario de las unidades que produjo Ana? Quince cuarenta, que es el costo de conversión, dividido las seis unidades. ¿Cuánto nos da? Dos puntos cincuenta y siete. Así es. Y aquí, pues, no hay un ahorro porque no lo estamos comparando con nadie más. Con Beto, ¿qué tarifa por unidad le ponemos a Beto? Si tiene siete unidades en el día. También noventa centavos. También noventa centavos. Ok. ¿Y cuál sería el salario de Beto? Seis punto tres. Gracias. ¿Cuál es el costo indirecto? De Beto. Igual diez. ¿Cuál es el costo de conversión? O sea, total de mano de obra más costos indirectos. Dieciséis punto treinta. ¿Cuál sería el costo unitario de las unidades que produjo Beto? Dos treinta y tres. Perfecto. Ahora aquí sí podemos comparar el ahorro, ¿verdad? Y tenemos el total del costo unitario de Ana menos el total del costo unitario de Beto. ¿Cuál es la diferencia? Punto veinticuatro. Dos punto cincuenta y siete menos dos punto treinta y tres. Las unidades de Beto nos salen punto veinticuatro más baratas que las unidades de Ana. Y eso que la diferencia es de una unidad. ¿Sí? Aquí la tarifa por unidad es la misma porque ellos hicieron menos de nueve unidades. Pero a la hora de multiplicarlo por las unidades que cada uno realizó, nos va a cambiar el salario por obrero. Porque Ana hizo seis, Beto siete. Los costos indirectos son los mismos para todos los obreros porque eso es lo que nos dice el caso. Y para determinar el costo de conversión, que es la mano de obra directa, más los costos indirectos, sumamos estas dos columnas. En el caso de Ana es quince cuarenta, en el caso de Beto dieciséis treinta. Si queremos obtener el costo unitario, vamos a dividir el costo de conversión dividido las unidades. Y vamos a destacar la diferencia del costo unitario entre Beto y Ana y nos vamos a dar cuenta que ahorramos veinticuatro centavos en las unidades que produjo Beto. ¿Estamos claros ahí? Sí, Lee. Ok. Carla también punto noventa porque son menos de nueve unidades. Lo multiplicamos y nos da siete veinte. Los costos indirectos son los mismos, los sumamos y nos da diecisiete veinte. Diecisiete veinte dividido ocho, dos quince. Hacemos la diferencia y nos damos cuenta que ahorramos dieciocho centavos entre las unidades de Carla y las unidades de Beto. Ahora vamos con Daniel. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Perdón, solo con una consulta. En algún momento nos pueden decir como que hay algún intermedio donde nos digan de aquí tiene que partir como que para ver cuánto es el ahorro por unidad o solo se empieza así como usted nos lo está dando ahorita. Sí, porque aquí lo vamos a poner en orden, ¿verdad? El orden ascendente y vamos a comparar. Porque aquí el, Ana, ¿con quién podríamos compararlo antes? No podríamos, ¿verdad? Si existiera alguien aquí de cinco unidades, por ejemplo, ahí sí podríamos compararlo. Ah, no, o sea, yo, o sea, lo que le consultaba es así como que digamos que por, a siete unidades como que ahí empieza el ahorro, no, que nos digan algo así como que nos digan en el problema del examen como que para confundirlo a uno, digamos, por decirle algo. El estándar. Podrían preguntarle, podrían preguntarle cuál es el ahorro entre las unidades producidas entre Fiona y Eloisa, por ejemplo, que todavía no las hemos visto, que ellas tienen 11 y 10, entonces si les preguntan específicamente, pues ahí tendrían que obtener ese dato. Si les preguntaran cuál es el ahorro entre las unidades de Carla y Beto, punto 18, ¿verdad? Las unidades de Carla son punto 18 más baratas que las de Beto, o las de Beto son punto 18 más caras que las de Carla. Pero si fuera Beto versus Ana, las de Beto son punto 24 más baratas que las de Ana, o las de Ana son punto 24 más caras que las de Beto. Pero aquí desde el inicio. Pero acá, como decían, el estándar. Aquí sería el estándar Daniel. ¿Por qué? Porque son nueve unidades. Entonces ya se le asigna una tarifa por unidad de un quetzal. Gracias, Ale. Bueno, y el salario, entonces sería nueve. Nueve por uno, nueve. Más el costo indirecto, diez. El costo de conversión sería diecinueve. Diecinueve dividido nueve, dos once. Aquí tampoco hacemos una comparación porque este es el estándar, ¿verdad? Este es el que nos dice. De acá para arriba son colaboradores de alto rendimiento y de acá para abajo son de bajo rendimiento. Eloisa hizo diez unidades. Le asignamos un quetzal. Tiene diez de salario, diez de costos indirectos. Tiene veinte de costos de conversión. Veinte dividido diez, dos. Aquí ya podemos comparar porque ya de nueve en adelante son obreros o colaboradores de alto rendimiento y nos damos cuenta que la diferencia es de once centavos. No sé si le quedó aquí más claro, Alex. Sí, gracias, Alex. Ok. Entonces aquí, chicos, con todo este para mí es más fácil. Fiona, pues, produjo más de nueve unidades. Se le asigna un, el monto, ¿verdad? Que el caso les diga que es para obreros de alto rendimiento. En este caso es uno. Le sumamos once más diez, veintiuno. Veintiuno dividido once nos da el costo unitario de uno noventa y uno. Hacemos la comparación y vemos la diferencia, el ahorro por unidad. Gerardo, pues, el costo de conversión va a ser de veintidós. Veintidós dividido doce, uno ochenta y tres. Y la diferencia entre ambos. Hilda hizo trece, costo de conversión veintitrés. Costo unitario veintitrés dividido trece, uno setenta y siete. Y vemos el ahorro. Ismael hizo catorce. Vemos el costo de conversión de veinticuatro, dividido catorce. El costo unitario de uno setenta y uno. Y el ahorro por unidad. Ahora aquí, estos datos son valiosos, ¿verdad? Porque podrían preguntarnos cuál es la cantidad de unidades que se produjo en total. Entonces, vamos a sumar todas las unidades. ¿Cuál es el salario o la mano de obra para esta empresa? Tenemos que sumar el salario por obrero. Bueno, ¿cuál es el costo indirecto en el que se incurrió este día? Se tienen que sumar. ¿Cuál es el costo de conversión total? Tenemos que sumar. O bien, les pueden preguntar de manera específica, ¿cuál es el costo unitario de las unidades que produjo Eloisa? ¿Cuánto responderían ustedes? ¿Cuál es el costo unitario de las unidades que se produjo? Perfecto. Ajá. Entonces, ahí está. ¿Cuántas unidades se produjo? 90. Porque en total se realizaron 90. ¿Salario por obrero? 87.90. Esta es la mano de obra de todos los obreros. Los costos indirectos en los que se incurrió, 90. Costo de conversión, 177.90 en total. Acá lo del cuadro es específico para cada uno de los colaboradores y aquí tenemos los totales. Ahora bien, nos pueden decir, determinar el salario a pagar, ya sea diario, semanal o mensual, según sea el caso. Primero, determinar el salario a pagar, el costo de conversión por obrero, así como el costo unitario y el ahorro por unidad. ¿Verdad? Esto sería la pregunta que nos podrían hacer. ¿Determinar el salario a pagar? Bueno, 87.90. Si nos preguntan específico, ya lo tenemos específico. Tenemos específico el costo de conversión, tenemos el total del costo de conversión del día, el ahorro por unidad también de cada uno. ¿El ahorro por unidad nos da información o cómo hay que calcularlo? Disculpe, que ahí me perdí un poquito. Ok, usted el ahorro por unidad lo va a calcular comparando. Por ejemplo, este último, Hilda, pues hizo 13 unidades, se le insigna la tarifa de unidad para obreros de alto rendimiento, según las instrucciones que vimos. Entonces, ella tiene un salario de 13, más los días de los costos indirectos, 23. 23 dividido 13 nos da 1.77. Ahora, Hilda, vamos a comparar el ahorro versus las unidades que hizo Gerardo. 1.83 menos 1.77, ¿cuánto le da a Gilar? Entonces, quiere decir que las unidades de Hilda son .06 más baratas que las de Gerardo, o bien las de Gerardo son .06 más caras que las de Hilda. ¿Y por qué no se calculó el de Daniel? A ver, un compañero que ha puesto atención y que le contestemos a Hilaria. ¿Por qué no se calculó el de Daniel? Alex, que me había preguntado. Por ser el punto de equilibrio. Por ser la producción estándar. ¿Sí, Gara? Sí. Porque desde ese punto comienzan los de alto rendimiento y de ahí para atrás los de bajo de rendimiento. Entonces, como en el caso, acá decía, vamos a regresar. Aquí, decía que son 8 horas de la jornada diaria. Los costos indirectos son de 10 quetzales y la tarifa alta o la tarifa que se le asigna a los obreros de alto rendimiento es de un quetzal. Si producen de 9 piezas o más. Y tarifa baja o tarifa de obreros de bajo rendimiento a los que produzcan menos de 9 piezas. Entonces, quiere decir que el estándar son las 9 piezas. Entonces, no podemos comparar el costo unitario de Daniel porque todos los demás, Ana, Beto y Carla, son obreros de bajo rendimiento. A partir de Daniel en adelante, todos son obreros de alto rendimiento y por eso entre ellos sí los comparamos. Gracias, Leica. Ok. Leica, disculpe. Una última pregunta. En relación a las preguntas que usted mencionaba acá, si nos preguntaran, no sé si se da el caso, pero si nos preguntasen cuál es el ahorro total de la producción a partir de la producción estándar, por ejemplo, ahí tendríamos que sumar desde el 0.11 hasta 0.5, 0.5. Sí, si se lo preguntaran así, sí, pero creo que sería correcto que le preguntaran entre dos colaboradores, ¿verdad? ¿Cuál es el ahorro entre el costo unitario de cada uno de ellos? Ah, ok. Gracias. Sí, Luisa. Bueno, tengo una duda, Leica, con lo que usted hizo en el ahorro por unidad, dice que es por el obrero anterior sobre la línea con el obrero que estamos trabajando, pero habían otros ejemplos donde se agarraba desde la medida estándar y se iba sumando el del obrero que queríamos calcular. Por ejemplo, en este caso sería Eloisa, sacarle de la medición estándar los dos quechales que sigue, de Daniel, de los dos quechales a Eloisa, Fiona sería de los 2.11 de Daniel, que es la medición estándar, menos lo de Fiona. 1.91. Ajá, pero no sé si se puede de ambas formas o yo estoy mal. Sí, 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 se puede de ambas formas porque entonces llegaría la conclusión de lo de Ilia, ¿verdad? Al final de todos los obreros, ¿cuánto se ahorró desde el estándar hasta el final? ¿Verdad? Pero todo es según lo que le pregunte, porque si le hacen una pregunta específica de la comparación y el ahorro entre las unidades que produce Gerardo e Ilia, si lo tendría que hacer entre la diferencia de los costos unitarios de ellos. Entonces todo depende de la pregunta que les haga. Ay, Alice, muchas gracias. O en relación al estándar o en relación. Sí. ¿Sí, Alberto? Sí, es que esa era mi duda, yo que estaba fijándose por el ahorro por unidad, porque, como dice la compañera, según la licencia que nos da de esa clase, solo fijamos el costo unitario que sería del precio estándar, de la previsión estándar, perdón, solo fijamos el 2.11 menos el precio, el costo unitario de Daniel, 2.2. Ajá, igual con Fiona sería 2.11 menos 1.91. Ajá, exacto. Sí, las dos maneras están correctas. ¿Por qué? Porque depende de la pregunta que les hagan, como les digo. Si a ustedes les preguntan específicamente cuál es la diferencia en el ahorro entre Ila y Ismael, no van a tomar el costo unitario de Daniel, ¿verdad? No, sino que van a hacerlo entre ellos dos, entre los dos colaboradores y el total del costo unitario. Y era la pregunta que hacía Ileana, si me piden el total del ahorro, entonces ahí sí van a tener el total porque van a ir comparando desde el estándar que es Daniel, menos todos los demás colaboradores. Entonces, solo es de que ustedes presten atención a la pregunta que le están haciendo. Y, como les decía al inicio del repaso, tienen que seguir las reglas del procedimiento que su docente les haya solicitado. Ahora bien, ya teníamos el cuadro anterior, pero les dicen, determina el costo unitario de las unidades a producir, así como el costo de conversión, el ahorro neto por unidad y el salario a pagar, incluyendo prestaciones. Entonces, estos montos que ven aquí son los totales que yo ya había colocado acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar las prestaciones, tanto a la mano de obra como al costo de conversión, que el costo de conversión tiene mano de obra más costos indirectos. ¿Cómo se los voy a agregar? A los 87.90 le agrego las prestaciones, que son 41.83. 87.90 por .418366. ¿Cuánto me va? Jóvenes, ¿me escuchan? Ligra, ¿es multiplicarlo? Sí, 87.90 por .418366, ¿verdad? Porque es un porcentaje. Entonces, me da 36.77. 87.90 más 36.77. Aquí, espérenme. Y aquí, el costo de conversión, 177 más 36.77. ¿Por qué? Es el mismo, solo que aquí nos va a dar el costo de conversión, la mano de obra, las prestaciones, más los costos indirectos, que ya están aquí incluidos. Ahí lo vamos a ver al final. Ahora, vamos a obtener la bonificación. ¿Cómo obtenemos la bonificación? Ya sabemos que este dato es fijo, de 250, dividido los 30 días por la cantidad de colaboradores, que en este caso son 9. 250 dividido 30 por 9, ¿cuánto nos da? 75, Ligra. Así es, 75. Ahora lo sumamos. Si nos centramos únicamente en la mano de obra, teníamos 87.90 más la prestación más la bonificación, nos da 199.67, que esto sería el total de mano de obra. Pero si nos centramos en el costo de conversión, el cual ya sabemos que incluye la mano de obra directa más los costos indirectos, le sumamos la bonificación, perdón, las prestaciones más la bonificación, vamos a tener 289.67, que es el total del costo de conversión. Entonces, si les preguntaran, incluyendo las prestaciones, ¿cuál es el total del costo de conversión? Ya saben que tienen el total acá, más las prestaciones, más la bonificación, y esto les va a dar el total del costo de conversión. Si les preguntan específicamente de mano de obra, que tienen el total de mano de obra, más la prestación, más la bonificación, 199.67 es total de mano de obra. ¿Por qué son diferentes? Porque este ya incluye el costo, los costos indirectos. Por eso ya es el costo de conversión. Ahora, si le preguntan por las unidades, lo dividimos 90. ¿Por qué en 90? Porque son 90 unidades las que se dieron de producción ese día. Entonces, vamos a tener 199.67 de mano de obra, que incluye prestaciones y bonificación, dividido en 90 unidades, nos va a dar 2.22. Pero si lo hacemos desde el costo de conversión, 289.67, que ya incluye mano de obra directa y costos indirectos, dividido en los 90 unidades, nos va a dar 3.22. Este 2.22 es el costo unitario de mano de obra, y este es el costo unitario del costo de conversión, que incluye mano de obra y costos indirectos. ¿Sí? Chelito. Ahí estamos, Lita. Ok. Bueno. Ahora vamos con Emerson. Vamos más rápido, chicos, porque ya tenemos 2 horas acá. Este sistema consiste en el pago de una prima o gratificación. Denme un segundo. Desde aquí a este sistema consiste en el pago de una prima o gratificación que aumenta a medida que el obrero se acerca al tiempo estándar concedido, además del jornal regular. El porcentaje de eficiencia, ahí es donde ustedes van a determinar si es Paylor o es Emerson, el porcentaje de eficiencia del obrero se obtiene dividiendo el tiempo estándar concedido a las unidades trabajadas entre las horas de la jornada diaria. A partir de cierta eficiencia se fija un porcentaje de gratificación o discreción de la empresa. Este sistema tiende a mejorar la eficiencia del obrero, pero tiene como problema la fijación del estándar. Tiempo de eficiencia para la unidad producida, debiendo cambiarse cuando las condiciones productivas también cambian. Esto solo es para ponerlos en contexto de cuáles son los beneficios y desventajas que puede tener el sistema. Así que vamos otra vez con el ejemplo. También nos dicen que es una jornada de ocho horas, el tiempo estándar para producir una unidad es de una hora y la cuota al día es de 30 quetzales. ¿Cómo vamos a asignar el porcentaje? Nos dicen que les vamos a asignar un 5% para los colaboradores que lleguen del 75% al 87% de eficiencia, un 10% para los colaboradores que tengan del 88% al 99% de eficiencia, un 15% a los colaboradores que tengan del 100% al 112% de eficiencia, 20% a los que tengan del 113% al 124% de eficiencia, y 25% a los que tengan del 85% en adelante. Entonces estos son los datos que tenemos. Tenemos igual a Ana, Beto, Carla, Daniela, Eloisa y Fiona y su producción. ¿Cómo vamos a obtener el porcentaje de eficiencia? Pueden realizar un cuadro muy parecido a este o el cuadro que su docente les haya recomendado. Tenemos el número, nombre, código del colaborador, su producción y el tiempo estándar. Ahora les pregunto acá, si el tiempo no fuera una hora, si no fueran 20 minutos, ¿cuál sería el tiempo estándar? 1.33 1.33 O sea, una hora más 20 minutos o solo los 20 minutos? No, solo los 20. Ah, .33 Exacto, muy bien. Solo tengan claro esto, ¿cuál va a ser el tiempo estándar? Bueno, total de horas. Si Ana hizo 5 productos y el tiempo estándar es de una hora, el total de horas para Ana es de 5 y la jornada en realidad fue de 8. Si Beto hizo 6, el tiempo estándar acá es de 1, el total de horas son 6 y la jornada 8. Y pues es fácil porque el tiempo estándar es de 1. Porcentaje de eficiencia. ¿Cómo sacamos el porcentaje de eficiencia? Dividimos el total de horas dentro de la jornada. 5 dividido 8, ¿cuánto nos da? 0.63 Nos da .625, ¿verdad? Sí, lo aproximamos a 63. Entonces, ¿cuánto del premio le asignamos? Sí, tiene un 63% de eficiencia. Nada. Nada, exacto. Porque el 5% nos dicen para colaboradores que tengan del 75 al 87%. A ver, Mónica. Sí, licenciada, miren, fíjese que yo tengo una gran duda con este procedimiento porque este es un trabajo que pagan por horas. Porque si es una jornada, todos los trabajadores tienen un horario. Entonces, me confunde un poco que si, que cada trabajador trabaje distintas horas si tiene una jornada laboral. No, aquí ellos están enfocándose en la producción. Todos tienen una jornada de 8 horas, por supuesto. Pero, por ejemplo, usted, Mónica, ¿verdad? Usted, Mónica y Arnoldo, tienen el mismo horario, de 8 a 5. Pero usted, en ese horario, solo produce 5 unidades. Y Arnoldo produce 9. Pero los dos tienen las mismas 8 horas de la jornada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se supone que por cada unidad usted debería de gastar una hora y solo hizo 5 unidades, quiere decir que en realidad hubiese utilizado 5 horas. Entonces, esas 5 horas dividido las 8 de la jornada, que es el 100%, nos da un porcentaje de eficiencia del 63%. Quiere decir que usted fue eficiente solo el 63%. Si usted realizara 8 unidades en el día, quiere decir que hizo 1 unidad por hora. Entonces, el total de horas utilizadas serían 8. 8 dividido 8, serían 100, ¿verdad? Entonces, el total de horas utilizó el 100% del tiempo para realizar las 8 unidades. De ahí en adelante, pues, si hacen más unidades por hora, quiere decir que usted utiliza menos tiempo para producir una unidad. Entonces, se está haciendo más eficiente. Va a hacer más del 100% en eficiencia. ¿Sí? Ok, gracias, licenciada. Ok. Bueno, entonces a Ana dijimos que no le vamos a dar premio porque no llegó ni al 75%. Beto, ¿cuál es el porcentaje de eficiencia de Beto? 6 dividido 8. 75%. ¿Y cuál porcentaje de premio le damos? 5%. Así es. Ahora, Carla hizo 7 unidades por el tiempo estándar. Es como que hubiera utilizado 7 horas. Dividido la jornada de 8. ¿Cuánto nos da? 0.88. 87.5. Ajá, lo aproximamos a 88. ¿Qué porcentaje de premio le damos? El 2%. El 10%. El 10%. El 10%. Exacto. Daniel, pues, llegó a un 100%, así que le damos el 15. Eloisa llegó a 113, le damos el 20. Fiona llegó a 125, así que le damos el 25%. ¿Cómo decidimos qué porcentaje darle? Bueno, según el parámetro que nos dé nuestro caso, ¿verdad? Bueno, le damos el 5% a los que tienen tanto a tanto porcentaje de eficiencia. Entonces, en función de lo que nos diga el caso, nosotros podemos asignarle un porcentaje del premio. Bueno, entonces, esta es la primera parte de Emerson. En Emerson es donde usamos el porcentaje de eficiencia. Bueno, entonces tenemos nuestro siguiente cuadro. Tenemos el colaborador, las unidades producidas, la jornada y el porcentaje de eficiencia. ¿Cuál es el salario fijo? Ya nos habían dado en el caso de la cuota por día, el salario fijo es de 30. Ajá, muchas gracias. Entonces, tenemos el salario fijo de 30. Ahora, ¿cómo obtenemos el factor del premio? El factor del premio es 1 y ese 1 es una constante más el porcentaje del premio que se le asignó a cada colaborador. En el caso de Ana, pues no se le asignó nada, así que nos queda 1, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el salario de vengado? El salario de vengado será el salario fijo por el factor del premio. En el caso de Ana, como no hay un factor del premio, sino que nos queda la constante nada más, 30 por 1, 30. Ahora, 30 dividido las 5 unidades producidas por Ana, ¿cuál es el costo por unidad? 6, licenciada. Así es. Ahora veamos con Beto. Beto hizo 6 unidades en la jornada de 8 horas, tiene un porcentaje de eficiencia del 75%. A él le asignamos un 5%, entonces su salario fijo es de 30. Eso ya nos lo dijeron. ¿Cuál será el factor del premio? 1 más el 5%, o sea, 1.05. Al momento de obtener el salario de vengado, multiplicamos el salario fijo de 30 por el factor del premio, que es 1.05. ¿Cuál es el salario de vengado de Beto? 31.50. 31.50. ¿Y cuál sería el costo unitario? 5.25. 5.25, ¿verdad? Serían los 31.50 dividido 6, 5.25. Vamos con Carla. Salario fijo para todos es de 30. Eso ya nos lo dijeron en el caso. El factor del premio para Carla sería 1 más el 10%, 1.10. 30 por 1.10, 33. 33, 33 divididas las 7 unidades que hizo Carla, 4.71 sería el costo unitario de las unidades de Carla. Vamos con Daniel. Daniel tiene un factor del premio del 15%, entonces es 1.15. El salario fijo por 1.15, ¿cuánto me da? 34.50. 34.50, ok. 34.50 dividido 8. 4.31. Ok, y así también con Eloisa, Eloisa tiene el 20%, 1.20 por 30, 36, el 36 dividido las 9 unidades nos da el costo unitario de 4. Fiona, 30 es el salario fijo, el factor del premio para ella es de 1.25 porque ella tiene 125% de eficiencia, así que se le asigna el 25% del premio. 30 por 1.25, 37.50. 37.50 dividido las 10 unidades de ella nos da un costo unitario de 3.75. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? En los que están remarcados, Ana, Daniel y Fiona, ¿por qué el costo unitario varía acá? ¿Es por las unidades producidas, Nick? Por las unidades producidas, ajá, y por el factor del premio que le da un salario de vengado diferente también, ¿verdad? Porque para Ana es 30, para Daniel es 34.50 y para Fiona es 37.50. A pesar de que le estamos pagando un poquito más a Daniel y a Fiona, los costos unitarios son menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos produjeron más. Sí, es que el sistema está hecho para eso, para premiar a los de alto rendimiento y desechar a los de bajo rendimiento. Exacto, así es. Entonces aquí podemos detectar que por lo menos de Daniel, Eloisa y Fiona, pues están bien, digamos, porque cumplen del 100% en adelante. Aún así, ellos le dan premio a los que empiezan desde el 75% en adelante. Y a menos del 75% para este ejemplo son catalogados como colaboradores de bajo rendimiento, ¿verdad? Ok, démonos un break de 60 segundos. Gracias. Gracias. Gracias.